Daniel Sánchez Arevalo, ganador de un premio Goya a la Mejor Dirección Nobel y nominado hasta en seis ocasiones. ¿En serio? ¿Qué pasa? Dani, tira la cabeza ahí. No entiendo. ¡Qué guarro eres! Oye, que yo no he sido. ¿Ah, no? ¿Y quién? No, Brigitte. Brigitte, ¿qué has hecho? ¿Le vas a hacer la culpa a la perra otra vez? Que está descompuesta. ¿Qué huevos tienes? Mira, Dani, eres un guarro. Y ya. Cariño, vente a ti. ¿Qué no? ¿Qué huele fatal? ¡Que no, Dani, que huele fatal! Que ya se ha ido. Oye, mi libro no lo uses para eso, ¿eh? ¿Qué no? ¿Qué no lo uses para eso? Gracias por ver el video